En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Catamarca, Eduardo Grisuela del Moral. Tendría que desmutearse, diputado, por favor. Ahora sí. Alarmante lo inoportuno que resulta el tratamiento... No se le está escuchando, diputado. Hola, hola. Si se pudiera arrimar más al micrófono. ¿Escuchá? Hola. Ahora sí, diputado, ahora sí. Adelante. Hola. En una época de crisis sin igual, distraemos la atención de la población para ocuparnos de este tema, juntando miles de personas que sienten la necesidad de manifestarse, exponiendo su salud y al resto de la población. Una cuarentena encarada con la extrema dureza, ahora se ve insólitamente minimizada con actitudes y acciones, con el tratamiento de un proyecto como este, que dispara las emociones con fuerza. Bajo el lema del aborto, como cuestión de salud pública, se pone en riesgo todo lo mucho o poco que hemos logrado, a través de la cuarentena más rígida del mundo. Una cuarentena que nos ha traído una pobreza y recesión que pocas veces hemos vivido. ¿Apostamos por la vida, como se dijo al principio de la cuarentena, o se trata solo de una cuestión de conveniencia y oportunismo político? Señor Presidente, el proyecto en debate no difiere profundamente del que tratamos en junio del 2018. Persisten aún, a mi criterio, errores de concepto. Manifesté en aquella oportunidad que la esencia de la cuestión es resolver desde cuándo se produce la concepción del ser humano, porque claramente todo nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vida desde la concepción. Ignorar esto es ignorar la manda constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, incorporado a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994, artículo 75, inciso 22. En mis condiciones, representantes del pueblo catamarqueño, no puedo dejar de destacar que la Constitución de la provincia establece el derecho a la vida desde su concepción. Artículo 65.3, que dice, sin perjuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta Constitución, dentro de su competencia propia, la provincia garantiza los derechos especiales a la vida desde su concepción. Sigo creyendo que la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser considerada como método anticonceptivo, y que no se trata de una cuestión de salud pública, sino que es de educación sexual y planificación familiar, pero por sobre todo educación social, para saber afrontar estas situaciones y darle solución y contención general, especialmente a los jóvenes. Claramente hemos llegado a un nivel de ausencia del Estado que por tabú o por lo que fuera, lo pone en deuda frente a la sociedad. Claramente esta deuda no se salva como una norma como la que consideramos en esta sesión, que es una solución facilista, que viola un derecho esencial del ser humano como es el de la vida. Los motivos para llevar a una mujer a planificar un aborto que acabe con una vida por nacer pueden ser múltiples, por diferentes grados de apremio, y es por ello que no creo en la persecución penal de la mujer que en su desesperación incurre en esta práctica. No creo que la mujer deba ser perseguida penalmente, sino contenida socialmente ante esta situación. Era importante poner sobre el tapete este tema. Es un debate y una definición que nos debíamos los argentinos. Dudo que algunos de nosotros no estemos a favor de la vida, solamente tenemos concepciones distintas de cuando esa vida comienza. Este tema ha sido abordado de diferentes disciplinas y mi conclusión es que tanto desde la ciencia médica, social y del derecho, este proyecto no es la solución a la problemática planteada y viola el derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vida. Por lo expresado, vemos que este es un debate de un tema muy complejo que no está ajeno a la pasión, pero mucho menos a la razón para ejercer el respeto como principal práctica discursiva y argumentativa. Señor Presidente, por lo expresado anteriormente en mis comisiones, adelanto mi voto, será negativo al proyecto de tratamiento. Muchas gracias. Gracias, diputado Brizuela del Moral.